Mi nombre es Ana Rincón, soy ingeniera mental y sanitaria y me encuentro en este momento apoyando al grupo de agro y clima de la subdirección de meteorología del IDEAM. Me encuentro vinculada a la institución hace 20 meses aproximadamente como contratista y bueno rápidamente les cuento mi experiencia como mamá en época de pandemia y la virtualidad laboral. Fue un reto pero me siento demasiado feliz de poder desempeñar este rol como profesional, como mamá, que no es nada fácil pero ha sido gratificante y me ha enseñado a crecer tanto personal como profesionalmente demasiado y bueno hay que seguir aprendiendo día a día y creo que este chiquitín me ayuda bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!